Tengo planes, ilusiones para el día después Maremotos en misa que me hacen renacer No puedo contarte mucho pero el tiempo nos desarcirá Donde nadie nos conozca, cuando nadie nos recuerde ya Hoy el viejo mar devuelve un canto tribal Tengo planes, tengo planes para el día después Ilusiones desbordantes mucho más que ayer No puedo darte detalles, ni siquiera sé a dónde ir Si hay que huir hacia adelante o esperar que vengan a por mí Hoy el viejo mar devuelve un ritmo tribal Un canto sanador y hono mi voz a su coral Vamos recorriendo la playa Escribiendo un nuevo final Pero sigue ahí enterrada La estatua de la libertad Tengo planes, ilusiones para el día después Aunque tú no te lo creas Canto con más fe Hoy el viejo mar devuelve un ritmo tribal Un canto sanador y hono mi voz a su coral Hoy el viejo mar devuelve un ritmo tribal Un canto sanador y hono mi voz a su coral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!